Y terminado el proceso, lo que importa es el resultado de ese proceso, los principales conceptos de este texto. Exactamente, conceptos que cruzan a todo el texto constitucional son los que vamos a revisar a continuación. Bueno, en primer lugar, como está definido el Estado en el artículo primero, es lo que vamos a revisar como un Estado social y democrático de derecho. También vamos a hablar de la plurinacionalidad, es decir, reconocer la coexistencia de distintas naciones bajo en un mismo Estado. Vamos a hablar también del Estado intercultural, la comunicación entre estos Estados también. Claro que sí, además es un Estado regional que reconoce también autonomía, es otro cambio con respecto a la constitución actual y hay énfasis en el Estado como ecológico. En el mismo artículo se hace referencia a una relación indisoluble con la naturaleza. Exacto, cruza, cruza todos los artículos, va más allá, ¿cierto?, de los capítulos, de cada uno de los capítulos exactamente, estos conceptos. Es algo así, lo decíamos, como el torrente sanguíneo, que acompañan todo el texto y lo mismo, ¿cierto?, que la paridad. Esto también viene definido como una democracia paritaria, es decir, que todos los órganos del Estado, todas las elecciones van a tener este criterio y de ser aprobada, haría historia esta constitución. Claro, porque sería la primera constitución paritaria, redactada además por una convención paritaria y con perspectiva de género en el mundo. Son algunos de los puntos interesantes que vamos a estar conversando, que vamos a estar analizando durante estos dos meses para tenerlos a todos ustedes mejor informados también para el plebiscito. Exactamente, quedan meses de análisis. Gracias, buenas noches. Y uno de los artículos más importantes...